Buenos días amigos y amigas de Radialistas. Les mando un gran saludo desde Londres, desde la sede de CAFO, donde estamos bajo lluvia y también en medio de una crisis económica terrible. De todas maneras, eso no quita la alegría que sentimos en poder darles este saludo de felicidades y de felicitaciones por el cumplimiento de 10 años de éxitos de crecimientos y de acompañamiento al pueblo en sus esfuerzos para crear la democracia y para tener una vida mejor. No puedo creer que ya son 10 años desde el comienzo de esta gran aventura y les digo que nos ha dado mucho gusto poder acompañarles en este proceso y les seguimos deseando mucha suerte, muchos éxitos para el futuro. Un saludo y un abrazo de todos los compañeros aquí en CAFO en Londres y gracias.